Hola amigos de intervalo, resumen, etapa 19, Giro d'Italia Etapa emocionante, ganada por el señor Joseph Cerny, primerísimo lugar hoy Seguido de Víctor Campenara en el segundo lugar Tercer lugar para el señor Jacob Mosca Cuarto para el señor Simon Clark Quinto para Lich Casey Así las cosas en la etapa del día de hoy En la clasificación la situación de la siguiente manera El señor Wico Kerman, primer lugar Jane Hailey, segundo lugar Tau Rochenhagen, tercero Y el señor Pello Bilbao, cuarto Y Joao Omeida, quinto Así la situación hasta hoy en la general del Giro d'Italia Clasificación hasta el día de hoy de la Maya Ciclamino Señores, Arnaud Demare, primer lugar con 221 puntos Y Tau Jochenhagen, tercer lugar con 115 puntos Emocionante la Maya Azura en el Giro d'Italia Clasificación de la Maya Blanca de los jóvenes en el Giro d'Italia está así Jan Hailey, primer lugar, super bien para el Giro d'Italia Clasificación de la Maya Joven Jan Hailey, primer lugar Tau Jochenhagen, segundo lugar Y tercero Joao Omeida Clasificación de los jóvenes hasta el día de hoy en el Giro d'Italia Jan Hailey, primer lugar Tau Jochenhagen, segundo Y Joao Omeida, tercero Muy bien Clasificación de los equipos hasta el día de hoy en el Giro d'Italia Se encuentra así Equipo Ineos, primer lugar El Quistep, segundo Y el Barra en McLaren, tercer lugar Así la situación hoy en los equipos en el Giro d'Italia Clasificación de los latinos hasta el día de hoy Señores La situación de la siguiente manera Eduardo Sepúlveda 57 61 Heiner Rubio 71 Jonathan Caicedo 80 Jefferson Cepeda 103 Jonathan Restrepo Y 110 Rodrigo Contreras Gracias amigos por estar en intervalo en donde la pasión se vive en dos ruedas No olviden suscribirse a nuestro canal